Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy estamos en una nueva noticia, si oís un río de fondos el ventilador porque hoy hace una calor excesivamente dura y mucha humedad, así que disculpad pero el ventilador tiene que estar puesto Atención porque un hombre tarda 13 años en terminar un desarrollo de su propio videojuego Atención porque este desarrollador indie, este desarrollador independiente llamado Adam Butcher ha dedicado casi la mitad de sus 27 años de vida, de su corta vida realmente a desarrollar un videojuego, su propio videojuego Yo le auguro pues todo el futuro del mundo, es muy joven todavía y el juego se llama Tobias and the Dark Exceptress Un juego en 2D lleno de jefes finales y de mazmorras, recordemos que Butcher pues empezó a desarrollar el videojuego hace 13 años y ahora ha querido ofrecer, atención todos, una serie de consejos para los nuevos desarrolladores durante el video que ha creado que podéis ver en la descripción Habla de los errores que cometió y los cambios que se llevó a cabo durante el desarrollo de su juego Después de 13 años en desarrollo, Adam Butcher encima quiere que disfrutemos de esta pequeña gran aventura completamente gratuita, la tenéis en la descripción para descargarla y al descargarla también podemos hacernos con su banda sonora encima de todo el trabajo de 13 años de vida pues completamente gratuita, yo creo que el hombre se merece algo más por parte de nosotros los usuarios así que miradlo, esto es un caso excepcional 13 años un tío con un par desde bien pequeñito y nada, toda mi admiración Un abrazo a todos como siempre informando la última like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao